...frente al Congreso con mujeres de distintas organizaciones en el escenario, realmente reclamando por los derechos. Aquí a mi derecha está Miriam Bregman, que nos va a poder contar cuál es esta situación, cuál es este sentimiento que se vivió en la jornada del día de hoy, Miriam. Bueno, la verdad es que fue una movilización muy importante, signas que nos movilizaron, pero hay algunas que son centrales. Creo que, por supuesto, el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estuvo presente. Y también otros temas, como uno que nos interesa particularmente, que estuvimos trabajando mucho en estos días con Nicolás del Caño, porque estamos pidiendo que se reúna el Congreso en forma inmediata, este Congreso Nacional, para tratar los distintos proyectos que hay para paliar la violencia machista. Nosotros tenemos un proyecto también, queremos que se traten todos, la situación es muy grave, y cuando hoy esta movilización coreaba que la deuda es con nosotras, no con el Fondo Monetario, para nosotras eso significa, en este caso, algo concreto, que la plata no tiene que ir al fondo, no tiene que ir a los buitres, sino que hay que priorizar la terrible situación que estamos viviendo hoy las mujeres en la Argentina, con un año 2020 que empezó con muchísimos femicidios. Gustavo, ¿lo está escuchando Miriam? Hola Miriam, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? Bien, tu opinión sobre este pasando, esto realmente ha sido magnífico hoy allí frente al Congreso, y felicitaciones para todas ustedes que han llevado, vos sos una gran dirigente política, siempre lo digo, también en lo tuyo Miriam, siempre has alzado muchas banderas. ¿Qué opinión tenés sobre este paro? ¿Lo considerás político de la mesa de enlace contra el gobierno? Mirá, político es porque todo paro en sí mismo es político y es una medida política, el problema es para qué política, creo que es un lockout de las patronales agrarias, de las grandes patronales agrarias que están llevando adelante, por un 3% de cambio en las retenciones, ¿no? Creo que de una vez por todas hay que discutir en la Argentina la gran propiedad terrateniente, acá hay 4.000 terratenientes que concentran más de la mitad de las tierras cultivables, hay que discutir en serio, porque sabés qué pasa, Gato, siempre se discuten pequeñas cositas en relación a estas patronales agrarias y ellas quedan en pie, hay que terminar con eso, hay que terminar, algunos se horrorizan cuando se habla de reforma agraria, se horrorizan cuando se dice esto, pero la gran propiedad terrateniente en la Argentina se construyó en base a un genocidio, entonces hay que discutir eso, hay que discutir la propiedad de la tierra, de estos 4.000 terratenientes que concentran la riqueza y hay que discutir en serio qué se hace con eso, nosotros en el Frente de Izquierda tenemos un planteo de nacionalización de estas tierras, tenemos un amplio planteo, pero por eso estamos viendo que con un mínimo cambio salen a la calle, entonces lo que se necesita es verdaderamente enfrentar estas medidas con la movilización popular. Ahora, si me dejás que complete mi idea, me parece, Gustavo, que ellos se aferran de un hecho de que las retenciones irían para el pago de la deuda, entonces esto es lo que hace muy costoso que haya cualquier ética detrás de este aumento de retenciones, nosotros planteamos que hay que discutir la gran propiedad terrateniente. Gracias, Miriam, gracias, un abrazo enorme.